Terminó explotando, porque yo recuerdo en algún momento haber escuchado una entrevista del padre de Camila Hump Estamos hablando de la relación Tini de Paul y una denuncia por amenazas de parte de Rodrigo de Paul Hacia su ex mujer, la denuncia por amenazas, pero no solamente a ella, sino también al padre de Camila ¿Y por qué digo se destapó la olla? Porque parecía que todo estaba como bien y que el biribiri tenía mucho que ver con la prensa Que estaba buscando a esta pareja, que sin dudas es la pareja del momento Y una especie de tercera en discordia, que es la ex de De Paul, como muy enojada Y finalmente resultó que sí, la situación es muy tensa y muy compleja De hecho, cuando se habla de las amenazas del padre de Camila, de Horacio Hump Que entiendo que vive aquí en la provincia de Mendoza En algún momento creo que lo escuchamos a él hasta hablar muy bien de Rodrigo de Paul Diciéndose un gran padre, el divorcio es algo que tiene que ver entre ellos Y ya está, ya fue, ya pasó Y parece que no era tal la cosa Porque hay amenazas del padre de Camila, de Horacio, que datan del mes de junio de este año Que era el momento que estaban en plena separación y recién Tini aparecía como una posibilidad de un romance Y claramente algo estaba sucediendo Ya vas a conocer a Horacio Hump Le dice él a De Paul Entre algunas de las amenazas Con insultos incluso Pero también existieron insultos y amenazas De parte de Camila hacia Rodrigo Pero también de parte de Camila hacia Tini Donde le dice que no te cruce porque vas a terminar mal No Le dice en una frase mucho más extensa Camila a Tini Camila a Tini De hecho hay más amenazas hacia Tini Y Tini la termina bloqueando Lo gracioso es que Camila termina diciendo Que Tini queda en un muy mal lugar porque la bloquea y no pueden dialogar En realidad creo que Tini la bloquea porque me parece que el diálogo no existía claramente Y la situación estaba muy tensa Y creo que una de las mejores cosas que uno puede hacer en esa situación es bloquear Y cortar por lo sano Porque si hay alguien que tiene que resolver la situación es de Paul con Camila Sí, tal cual ¿No? Tini me parece que en esta no tiene nada que ver Así que bueno, vamos a ver cómo continúa esto Ya hay denuncias, están presentadas en la justicia Estos mensajes de texto que pertenecen a Whatsapp Y muchos más que no se conocen, dicen ellos Están presentados ya en la justicia junto con toda esta denuncia Tremendo Gracias Rodi Seguramente vamos a seguir hablando de este tema